Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Mini para el canal Y en el vídeo de hoy chicos, hemos llegado por fin a más de 700 trofeos en Clash Mini Y si chicos, en este vídeo lo que vamos a hacer es jugar un par de partidas para que veáis los minis y las cartas O los minis y los héroes que estoy utilizando actualmente en el juego Y como he llegado a subir a estos trofeos Lo que si que me ocurre ahora es que me está apareciendo gente de muy alto nivel Ahora me vais a entender Y no sé cómo solucionar esto Me gustaría que por los comentarios me ayudaseis un poquito O que Supercell de alguna u otra manera lo puedan solucionar Porque esto yo creo que realmente es un problema Y a mi actualmente ya me he quedado en 700 trofeos y no me atrevo a subir Y esto no es ninguna broma Lo vais a ver, os lo voy a enseñar y vamos chicos con el vídeo Bueno chicos estamos dentro del juego y como podéis ver Os voy a explicar más o menos lo que me está ocurriendo Yo actualmente tengo el rey bárbaro ¿Vale? El héroe bárbaro lo tengo al nivel 12 ¿Qué ocurre? Me está apareciendo gente con reyes a niveles 15 Niveles... Es que yo que sé, en plan yo estoy flipando Nivel 15 o mínimo me aparece alguien de un nivel que de verdad No sé, yo me estoy quedando muy loco Porque sinceramente creo que alguien con un nivel 15 Que si no recuerdo mal creo que es el nivel máximo Tío, es una locura que te aparece alguien así Vamos a ver este por ejemplo Este nivel 11, oye vale, un nivel más bajo Tú dices, oye pues mira, pues está bien Un nivel 11, yo quiero que me aparezca gente de nivel 12 De mi nivel, tío, no pido más Me da igual que sea gente Con otros héroes, me da igual lo demás Pero tío, que me aparezca gente con mi nivel ¿Vale? Este chico, pues bueno, mira No me voy a quejar, le voy a ganar ¿Por qué? Porque tiene menos nivel que yo Sí, tengo razón Pero es que literalmente llevo He llegado hace un día y poco más A 700 trofeos Y tío, que estoy subiendo cada día 100 trofeos Y llevo un día y pico Que no me atrevo a subir Porque me aparece gente de un nivel muy alto Pero bueno, vamos a ver lo importante Hemos subido de nivel No sé muy bien cómo funciona el tema de contienda ¿Vale? No lo sé Porque de verdad, últimamente me aparece gente De muchísimo nivel Y creo que esto es algo que debería de solucionar Este juego lo antes posible ¿Vale? Vamos a dejar aquí la valquina en el medio El rival por ahí para que se pueda curar Mago eléctrico en la esquina Y... vale El del casco lo voy a dejar ahí ¿Por qué? Porque quiero que me defienda A ese duende con lanza Que lo que voy a hacer es cambiarlo de lado Lo voy a dejar así ¿Por qué? Porque creo que si él me ha visto Las cartas donde las he puesto anteriormente Va a intentar cambiar de lado Los personajes, ¿no? Vamos a ver Hostia, pues lo ha cambiado de lado Pero literal, en plan Lo ha cambiado de lado literalmente Vale, yo creo que esta me la llevo Además, tío Ahora me están apareciendo gente de nivel flojo No sé por qué En plan, grabo un vídeo y tengo suerte Voy a tener que grabar vídeos todos los días Para subir de copas o algo, tú Qué barbaridad Madre mía Bueno, escúchame Algo que voy a decir ¿Cómo se cura ese bicho, no? Hola Eh... No, no, se va a volver a curar LOL Pero eso está muy roto, bro Eso está muy roto ¿Qué es eso? ¿Qué roto está eso, no? ¿Qué roto está eso, no? ¿Qué roto está eso, no? Hostia, ¿cómo se cura eso, no? LOL Pero qué barbaridad Tú, qué roto está eso, no? Hostia, tú la madre Muro, 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 muro Qué roto está eso Mira, vamos a mejorar la Valkiria Que la Valkiria hace mucho daño Esto lo voy a cambiar de lado Vamos a cambiar Y vamos a meter un minero En la parte de atrás ¿Vale? Eh... No, no, fuera de broma Eso está muy roto, eh Vale Eh... A ver Yo creo que él va a cambiar Eh... Su duende con lanza Pero es que yo no sé Si él va a cambiar el P.E.K.A. Tío Uff... Vamos a jugárnosla así, tío Porque no sé No sé realmente el movimiento que va a hacer Porque antes El movimiento que hemos hecho nosotros Lo han cambiado Pero literalmente En plan, lo han cambiado a la otra esquina ¿Sabes? De una esquina a otra esquina, ¿no? Cosa que me ha resultado un poco raro Pero bueno Eh... No, ha sido surrealista, ¿no? Como... Esa carta que me he metido ahí, tío Que se ha curado cada dos por tres Es una maldita barbaridad Vale Vale Ese minero se carga la caja Me gusta Muy bien ese minero Me acaba de gustar muchísimo Lo que acaba de hacer ese minero, ¿eh? Y os lo digo muy en serio Vale, esta partida me la llevo, ¿eh? Yo diría que sí Que me la tengo que llevar obligatoriamente No es por nada Vale, GG GG, bien jugado Buena partida Vale, me la llevo, me la llevo GG, no me he fijado ni en... Ni a cuánta... A qué nivel tenía su... Eh... Su rey Pero bueno, no pasa nada GG Bien jugado Tío, en serio Últimamente parece gente de muy alto nivel No sé si se os pasa Bueno, a ver No sé qué niveles soy No sé cuánto, a qué nivel tenéis puesto Por ejemplo, vuestros minis y tal Pero... Para esa gente de demasiado alto nivel Con héroes nivel 15 Una barbaridad Porque nivel 15 es el máximo ¿Sabes lo que os digo? Entonces es algo un poquito surrealista, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada Vale, taxa, vale Eh... Lo que vamos a hacer primeramente Es mejorar el mago eléctrico Creo que ya podemos recibir esto Me gusta Vamos a meter esto aquí detrás de la Valkiria Y quiero reiniciar ¿Por qué? Porque quiero tener al... La Valkiria mejorada otra vez ¿Qué me da la Valkiria mejorada? Se regenera puntos de vida El cabezón me da... Recibe 6 puntos de vida Tras 3 segundos si lo aturden ¿Vale? Ah, si lo aturden Casco de duración quiero Prefiero el casco de duración Antes que nada Y yo creo que esto puede hacer muchísimo daño ¿Vale? Vamos a ver qué tal Pero yo creo que esa Valkiria Va a ser bastante daño Y si la Valkiria me la matan al principio Y sale de la caja esa Escúchame Eh... Esta partida me la llevo Vamos a ver si tenemos suerte Bueno, pues creo que se va a cargar al Rey Bárbaro Diría yo Espérate Se carga el Rey Bárbaro Bueno, espérate porque el Rey Bárbaro revive Muy bien Vale, esta partida me la llevo GG, vamos a la final chicos GG, vamos a la final Vámonos tú Eh... Literalmente creí que se cargaban al Rey Bárbaro Pero no me he acordado que lo he puesto encima de la... De la piecita esa tú No me he acordado de eso, literal, eh Bien, 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 bien partidita Para ganar Vale, eh... Vanera Home gana O no Tío, mini Timmy El chico de antes que tenía las cartas Eh... No a mucho nivel Sino que... Perdóname por la garanta Por cierto, que no sé qué me pasa últimamente Pero bueno Este chico Es el que antes me ha ganado Porque tenía la curandera esa Así que... Eh... Tengo que intentar Antes me cambió las cosas de sitio, ¿no? Vamos a hacer esto Vale Vamos a mejorar la Valkiria de nuevo Vamos a mejorar el Dundecuena de nuevo Y me la voy a jugar Me la voy a jugar porque quiero hacer esto Vale Vamos a ver qué tal A ver si este tío Uff Es que antes me lo ha cambiado todo de lado ¿Os acordáis, no? Que me cambió todo de lado Vamos a ver si tenemos suerte Y lo vuelvo a cambiar A ver si tenemos suerte Un momentito No, no me lo ha cambiado Tío, qué chico Tío, qué barbaridad Tío, quiero que esa curandera muera Lo digo en serio Tío, porque no es normal, bro No es normal esa curandera, bro Tío, cómo se... Espera, espera, espera Qué loca ha muerto, tío Vale, Valkiria Dime que la Valkiria sale No sé, yo prefiero la verdad 30 millones de veces a la Valkiria Pero... Bien jugado, buena partida Pero esa carta está muy rota Esa carta está muy rota En plan, eso cura una barbaridad Esa carta está muy, pero que muy rota, tío Qué maldita locura, tío Qué maldita locura Bueno, mi pregunta ¿Y qué mejoras tendrá esa carta? Porque me he dado cuenta Que cada vez que el mago eléctrico La aturdía Recargaba automáticamente Y curaba No sé si os habéis fijado Pero la verdad que yo en eso Sí que me he dado muchísima cuenta Literalmente Y me ha parecido una completa locura Porque me he dado cuenta Que todo el rato Que esa carta se aturdía A sí misma, vale Bueno, la aturdían, perdón Como que regeneraba Una cosa muy rara, tío ¿Dónde está? Es esta curandera guerrera No puedo ver de alguna manera Vale, o la curativa Regenerar cuatro puntos de vida A los aliados cercanos A ver, o la curativa Adquiere la habilidad bloqueo Durante dos segundos Reduce un punto de daño recibido Pero, ¿cómo la recarga? ¿Sabes? En plan Yo creo que si tú la aturdes Es como que se autorrecarga No sé si me entendéis Pero, tío Yo he notado eso Que automáticamente Sola se estaba autorrecargando De una manera increíble La curación Y me estaba metiendo Unas hostias como panes Lo digo en serio Es una completa barbaridad Vamos a ver Bueno, vamos a hacer una cosa mejor En vez de jugar a contienda Vamos a jugar un duelo ¿Vale? Para que el vídeo no se haga Tampoco tan largo He de decir una cosa Duelo no lo estoy jugando Y os voy a explicar el porqué Porque duelo se me está dando fatal Y lo tengo que admitir ¿Vale? No sé por qué se me está dando El duelo tan fatal Pero cada vez que juego duelo Literalmente pierdo Y lo digo muy en serio No sé por qué No sé si es que O juego mal O no sé usar muy bien Los minis No lo entiendo Pero lo digo muy en serio Que cada vez que juego duelo Pierdo ¿Vale? A lo mejor este vídeo Oye, me cae a la boca Y, ah, no, ¿sabes? Ojalá pase eso Sinceramente Pero bueno Vamos a ver si en esa partidita Bueno, como podéis ver Tiene otra curandera No sé si es que O la han subido No sé lo que cojones Está ocurriendo tú Pero En plan Está todo el mundo lo usando La cómoda esto tú Vale Ha recargado Tenemos La furia Perfecto Dime Dime que se lo carga Perfecto Me lo he cargado Muy bien Furia de nuevo El escudo Se cura Perfecto No, no, no Es una barbaridad ¿Veis? Aturde Y automáticamente cura ¿Habéis visto lo que ocurre? Cuando el mago eléctrico mío Aturde a su sanadora No sé cómo llamarlo Eso La curandera esa Tío Se recarga entera la barra No entiendo No entiendo Le hace tanto daño ¿O qué? Es que no lo entiendo Eso Vale Voy a meter una valquiria El duende con lanza Bueno, espérate Un duende con lanza Desde aquí Y me la cargo Yo creo que puedo ganar ¿No? Probamos eso Vamos a probar eso Es que la valquiria La valquiria hace daño Sí La valquiria está Madreísima Cuando la metes en medio De cuatro personajes Y te los come ¿No? Pero en este caso Me quiero intentar quitar La curandera lo antes posible Porque es una barbaridad Si mi duende con lanza Le quitase Literalmente toda la vida De un golpe Me la podría quitar Pero yo creo que en este caso Vale, no la he cambiado de lado Me gusta Bien, ¿veis? ¿Veis? Eso es lo que yo quiero Que le quite casi toda la vida Muy bien Se cura Se queda a mitad de vida Pero es que se vuelve Mírate eso Eso es una locura Bien, ahora Hombre, pica Todo Ya está ganada, hombre Dios, que es una barbaridad La curandera esa, tío Lógicamente esta partida Está más que ganada, eh, chicos Bien jugado Buena partida ¿Veis? Me tengo que intentar Quitar esa curandera Lo antes posible Si me la quito lo antes posible Me puedo llevar la partida Yo para el consejo, eh, chicos Vamos a mejorar El duende con lanza Metemos una valquiria Eh, minero No lo puedo mejorar, tío Vamos a intentar Ir a full A por esa curandera Porque si voy a full A por esa curandera Eh, puedo ganar la partida Pero el problema Es que yo creo que Él lo que va a intentar Ahora es defender A esa curandera Para que yo no le haga ese daño ¿Sabéis lo que os digo? Vamos, yo creo que es lo que debería Vamos, yo es lo que haría Así que yo lo que voy a hacer Es meter un minero Desde la parte de atrás Este en esta esquinita ¿Por qué? Porque si la curandera sigue ahí Pero un bloque más atrás Y mi minero llega Por la parte trasera Lo que puede hacer es que Mientras la curandera Esté pegando al de enfrente Mi minero le está quitando vida Desde la parte de atrás Mientras el mago eléctrico Le está haciendo daño Yo creo que pues Me puede salir bien la jugada Vamos a pensar No lo ha cambiado de sitio No sé por qué Oye, ojo, cuidado Vale, curandera muerta Partida que me la llevo Es que una vez que yo Me saque esa curandera La partida me la saco Literalmente, ¿vale? Así que yo y yo Bien jugado buena partida No sé por qué este chico No está usando minis Pero Yo creo que literalmente Lo estamos jugando Ahora mismo muy bien Punto de partida Si la gano me la llevo Mejoramos Mejoramos Me meto esto Y encima voy a meter No voy a cambiar Porque estoy viendo Que el chico este No sé si es que O no está jugando O se le ha desconectado O no lo entiendo Pero como podéis ver No está No está modificando los minis Así que yo creo que este tío O se ha retirado O no está jugando O no lo entiendo Porque Yo veo que una persona Me está quitando a la curandera Con un duende con lanza Todo el rato Lo que hago es cambiarla de sitio Y en este caso Este chico No le está cambiando de sitio Tampoco le está dando al verde Al ok No sé Es algo muy raro ¿No? Si Vale sí Este tío se ha desconectado De la partida O se le ha ido al interno Algo le ha ocurrido A este chico Oye Hemos ganado Porque una persona Se le habrá desconectado O no sé lo que habrá ocurrido Pero oye GG bien jugado Buena partida Si os habéis fijado Igualmente No sé cómo habría quedado La partida Porque le he descubierto Cómo por así decirlo Ganarle Pero no sé si él Habría modificado su carta Bueno Podría haber ocurrido Millones de cosas Así que bueno chicos GG bien jugado Buena partida Madre mía 15 trofeos ¿A cuántos trofeos estamos ya? Oye 600 750 trofeos ya Madre mía En este vídeo Qué maldita locura chicos Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Muchísimas gracias A todos los que habéis estado por aquí Recuerdo que eso os ha molado No olvidéis por favor Dejar un like Compartirlo Que os agradece bastante Y nos vemos en el próximo vídeo Para el canal Adiós